regresamos solo para despedirnos con estas imágenes en Vilna, capital de Lituania, se llevó a cabo esta carrera de perros coris. El evento contó con más de 100 lomitos que participaron en un concurso de disfraces, una competencia de velocidad. Ahí tiene usted una carrera de 50 metros. Gracias, pásenla muy bien, muy buenas noches, excelente inicio de semana, hasta pronto.